Hoy voy a probar a jugar por primera vez a Dress to Impress, vístete para impresionar o algo así, es como un concurso de belleza donde aquí estamos todas las chicas y tenemos que vestirnos del tema que nos dice en 5 minutos, ya solo me quedan 4 minutos, ha pasado un minuto muy rápido, heavy metal, el tema es heavy metal, vale, o sea como si fuera un grupo de música muy rockero, vale, vale, yo creo que me puedo poner estos auriculares, ay no, pero esto es como de frío, ¿no? No olvides suscribirte para llegar a 400.000 suscriptores, ay no, 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 estos no, estos no, vale, estos sí, vale, puedo, bueno, que sea heavy metal, vale, unos que sea, sí, sí, este, este, estos cascos me gustan, así, vale, perfecto, mira, me voy a poner este cinturón ya que lo tengo, pero ahora necesito la ropa, eh, necesito ropa, esta chaqueta me gusta realmente, no sé si lo estoy haciendo muy heavy metal esto, pero bueno, voy a buscar más ropa, por favor, lo que sí que necesitaría cambiar mi cuerpo, ¿no? No, está como azul, eh, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Es aquí esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, 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 oh, y el pelo, wow, me encanta, no, quiero el pelo, hola, el pelo, ¿por qué no puedo? Ah, aquí, aquí, uh, me encantan todos los pelos, eh, no sé cuál elegir, ay no, lo estoy poniendo todos, no, 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 todos no, vamos a ver, cuál quiero, que sea así como heavy metal, rockero, a tope, no sé qué poner, vea, hay muchas opciones, Lo que más nerviosa me pone es que solo me quedan tres minutos, ah, no sé cómo hacerlo, mira, este puede estar bien, de momento me voy a quedar con este pelo, ah, que además también tengo tiempo para, eh, la peluquería, jaja, me dan tiempo, vale, pues a ver, ¿dónde es, eh, el color del cuerpo? Soy azul, ah, bueno, aquí puedo al menos elegir mi cara, ay, esto no es gratis, tengo que, no, 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 pues entonces voy a elegir uno de estos, uh, me encanta, venga, va, elijo este de aquí, el cuerpo, por favor, ¿es esto? ¿es esto el cuerpo? Hola, no, eso no es, ¿dónde puedo elegir el color de mi cuerpo? Oh, no lo sé, ayuda, ah, lo tengo que descubrir, solo me queda un minuto, no puede ser, bueno, al menos, eh, tengo, mmm, el pelo y la cara, pero necesito más ropa, esto no me sirve, hay más salas, ah, hay un montón de salas, bip, ay, no, esta sala es bip, no puedo entrar, bueno, luego descubro a ver cómo hacerlo, ay, madre mía, creo que es, mmm, se va a notar que es mi primera vez y no va, oh, ay, a ver, a ver, algo así, algo así, un vestido, o sea, una falda, no, esto parece de ballet, vale, esto, eh, no, no me gusta, momento, me voy a quitar esta falda de aquí, esta, creo que me la puedo poner así como con algo que sea heavy metal, a conjunto con el top, vale, sí, creo que me voy a quedar este, o no, que tenga un poco de, sí, de contraste, eh, bueno, esto es más bien rockero mono, ay, no, 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 ay, no tengo tiempo, 56 segundos, bueno, me quedo con este, venga, va, pero, ay, la gente va súper mona, mira esta, lo ha hecho súper bien, tengo que mejorar muchísimo, ay, necesito accesorios y cosas, madre mía, la gente me va a poner una puntuación terrible, me van a echar del juego, horrible, tengo que ver cómo mejorar, eh, sí, ay, mira, zapatos, botas, vale, ya tengo las botas, perfecto, estas de aquí, eh, más o menos, uy, qué horrible, qué horrible, no, 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 23 segundos, ay, 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 vale, me las voy a poner de color negro las botas y ya está, me voy a poner estas gafas, no, las gafas no pegan en absoluto, horrible, eh, qué más me puedo poner de aquí, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué horror, qué horror, vale, eh, igual de aquí, ay, me podría haber servido algo, pero es que ya no tengo tiempo, ya no tengo tiempo, eh, me falta el color de la piel, no, ay, madre mía, a ver cómo acaba, cómo, cómo es esto, cómo continúa, vale, la verdad que me gusta, me gusta, me gusta, esta es la primera, tengo, aquí tengo que hacer, tengo que poner una puntuación, mira, voy a poner un 3 de 5, no está mal, me gusta, me gusta, eh, sí, guau, cómo mola, oye, es que la gente hace cosas súper chulas, la gente ya ha practicado mucho, este voy a poner un 4 de 5, me encanta, me encanta, a mí me van a poner, o sea, madre mía, me van a poner un 1, como mucho, horrible, ay, es que el color de la piel, soy azul, soy un avatar, hola, qué chulo, este, cantando con el micro y todo, un 5, me encanta, hola, increíble, me encanta también este, que es que está súper currado todo, le tengo que poner un 5, no hay otra opción, este es increíble, uy, se ha caído, con los pantalones rotos, rojo, eh, muy bien, muy original, tengo miedo, ay, aún no me toca, vale, esta no es muy, muy heavy metal, no, esta está un poco como yo, voy a poner un 1, está un poco perdida, acaba de empezar y no sabía lo que era el heavy metal, no pasa nada, ponemos el 1 por participar, increíble, yo me lo, yo me merezco un 1 también, la verdad, vamos a ver cómo queda, bueno, igual me merezco un 2, eh, experto en moda, como, qué chulo, este es alguien VIP, tiene una corona y todo, es increíble, un 5, heavy metal total, cantante, con tatuajes y todo, madre mía, tatuajes, y no sabía ni cambiarme el color de la piel, esto es increíble, ay, no, soy yo, ay, bueno, mira, el color de la piel azul da un toque así como tatuajes, como diferente, no, no, que, a ver qué punto hace me pone la gente, ay, Dios mío, ahora lo veré, pero bueno, visto así de lejos no está tan mal, no, los ganadores son, bueno, bueno, sí, me esperaba algo así, a ver en qué, eh, puesto he quedado, séptima, pues vamos con el siguiente tema, a ver cuál será, Barbie, ah, me encanta este tema, me encanta, me encanta, por favor, este tengo que hacerlo bien, venga, venga, vamos, lo tengo que conseguir, ay, pero es que cómo lo voy a conseguir, si es que todo es muy complicado, a ver, me voy a quitar todo lo que tengo, vale, bien, algo rosa, vale, pero este es muy típico, igual debería ser algo como así, a ver, no, creo que Barbie total es algo de este estilo, aunque ya está hecho, ay, pero no me gusta, no me gusta, ay, 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 que se me complica, venga, va, me voy a poner esto, esto y esto, vale, este va a ser mi vestido, un poco terrible, voy a ponerme complementos y cosas para que parezca más Barbie, vale, me voy a poner este osito de aquí, me voy a poner, ay, la gente, ¿dónde está? La gente no está aquí, eso significa que lo estoy haciendo mal, ay, no lo sé, me voy a poner más complementos, perfecto, así, estos pendientes, bueno, 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 más o menos, además está rosita, así que, ay, esto es más Barbie aún, me encanta, eh, vamos a ver un momento este lazo, me lo puedo poner, ah, no, no es gratis, ah, horror, la gente, ¿dónde está? Ay, 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 la gente está con unos vestidos súper monos y yo aquí, ay, bueno, bueno, no voy tan mal, vale, eh, este, este bolso, este bolso es increíble, a ver, me lo puedo poner, eh, así como, ay, no sé, yo si me queda muy bien este bolso, ah, sí, así, vale, me lo quedo, me lo quedo, creo que llevo demasiados complementos, me voy a quitar algo, esto de la cabeza es horrible, vale, eh, este collar, así, así, mejor, más sencilla, Vale, necesito urgentemente el pelo y el color de la piel, ¿alguien me ayuda? ¡El color de la piel! ¿Cómo se hace? No lo sé, ah, bueno, ¿esto qué es? Ah, diferentes pelos, vale, eh, necesito un pelo largo, eh, ah, este, este, este es de Barbie total, ¿no? A ver, sí, me gusta, vale, podemos irnos, perfecto, tengo dos pelos puestos, por favor, me tengo que quitar uno, este, Genial, a ver, ahora necesito, por favor, un buen look de cara, eh, Barbie total, ¿cuál puede ser? Puede ser, este, este es bastante Barbie, o este, no, a ver, este, este, ay, estoy un poco nerviosa, por favor, con lo que a mí me gusta, Barbie, ay, por favor, eh, mira, este, este me gusta, perfecto, uy, aquí hay demasiadas cosas, no, 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 de momento me voy a quedar así, eh, por favor, ¿alguien me puede decir cómo me cambio el color de la piel? O no se puede, o cómo va esto, lo entiendo, oye, igual, este vestido mola más, ¿no? A ver, ay, sí, qué mono, vale, pues me voy a quitar esto, esto y esto, y me quedo con este vestido mucho más mono, mucho más adorable, tengo dos minutos, dos minutos para averiguar cómo cambiarme a, hola, qué mona esta, por favor, qué increíble, a ver qué zapatos, estos, me voy a poner estos zapatos, de momento, vale, vamos allá, me voy a poner este sombrero, eh, me voy a poner, qué más, estas gafas, sí, bien, bastante Barbie, vale, creo que es aquí, sí, es aquí, el color de la piel, bien, lo he conseguido, menos mal, eh, vale, pues ya lo tengo, luego ya investigo un poco más, pero bueno, mira, cómo cambia, de momento me gusta bastante, me gusta ser Barbie, se acabó el tiempo, ah, vale, primera persona, ay, cómo ha tenido un gatito, ay, qué mono, venga, va, un 4, me gusta, es bastante Barbie, o sea, sí, es sencillo, pero Barbie, vamos, ¿cómo? ¿dos personas? han jugado juntas, ala, cómo mola, son como Barbies gemelas, pues venga, un 4 también, bueno, bueno, la persona VIP, eh, sí, esta ha quedado entre las ganadoras antes, ¿verdad? Pues venga, un 5, porque es que realmente, mira, o sea, tiene el outfit completísimo de Barbie, sombrero, es que todo, yo la veo, digo, es Barbie, bien, mi turno, oye, no está mal, el vestido se ve un poco raro, ¿no? porque el vestido está así tan extraño, bueno, oye, mira, es muy Barbie, por favor, me pueden poner unos buenos votos, unas buenas estrellas, por favor, no está nada mal, necesito estar entre las 3 primeras, por favor, quiero ganar en algún momento, además Barbie me encanta, mira, esta también mola mucho, es que claro, la gente lo hace muy bien, ah, bueno, un 3, un 3, porque tampoco, no sé yo si es, puede ser Barbie, pero también puede ser un outfit normal mono, así que, un 3, bueno, bueno, qué chulo, me encanta este, holo, es que me encanta el maquillaje, el pelo, el lacito, le voy a poner un 5, me encanta este outfit, me chifla, a ver, igual le pongo un 4, porque es que si no, si siempre puntúo tan bien a la gente, al final hago que tenga muchas estrellas y yo no voy a ganar nunca, a ver ahora, los ganadores, ah, no he ganado, vaya, era de esperar, la verdad, ala, pero si esta a mí no me ha gustado mucho, bueno, a ver, eh, he quedado cuarta, 16 estrellas, y la tercera, oh, o sea, casi quedo tercera, casi estoy entre las ganadoras, ay, no me lo puedo creer, bueno, yo sabía que, eh, este era mi tema, que aquí tenía que hacerlo muy bien, y ahora ya sé más o menos cómo funciona, ahora ya he pillado el truquillo, así que el siguiente tema lo voy a hacer perfecto, ya, increíble, lo voy a hacer estupendo, ahora mi objetivo ya sí que sí es quedar entre las 3 primeras, es que mira, o sea, yo tenía que estar ahí, tenía que estar la primera, siguiente tema, primer día de escuela, ah, me encanta, me encanta este tema también, vale, vale, me voy a poner súper mona, va a ser un primer día de escuela adorable, bueno, primero me voy a quitar todo esto, tun, 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 perfecto, y vamos allá, voy a ver, primer día, no, aquí no hay nada, a ver, algo que me pueda, creo que me imagino como una falda, o algo así, a ver, que encuentro por aquí, vamos a ver, vamos a ver, por favor, por favor, mira, mira, una faldita, una faldita, pues típica de uniforme, entonces me voy a poner, a ver, a ver, a ver, cuál podría ser, una textura de uniforme, esta, esta puede ser, mira, la voy a hacer como, no hay una que sea como rosita, pero parecida, no, no hay lo que quiero, no está, no está lo que yo quiero, pero bueno, ah, aquí, aquí, como así, así, me gusta, me gusta, no, este no, este no, este, este me gusta, vale, perfecto, entonces, algo que combine con esto, necesito, vamos a ver, algo, mira, antes he visto como una chaqueta, que creo que es lo que me voy a poner para mi primer día, sí, 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 vale, 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 ¿dónde está, dónde está? La que he visto, esta, esta me gusta, esta me ha gustado mucho antes, así que me voy a poner esto, perfecto, vale, me voy a poner estos cascos, así me gusta, para abrigarme un pelín las orejas, ¿qué más? Le voy a poner un cinturón, que va a ser este de aquí, estupendo, me gusta, ay, Dios mío, el tiempo pasa muy rápido en este juego, vale, ¿qué más? ¿qué más me puedo poner? A ver, voy a, voy a investigar por aquí un poquito, venga, tengo que ganar, tengo que ganar, eh, voy a poner estas botas, estas botas me gustan, para mi primer día, vale, como llevo eso, no me voy a poner sombrero, porque ya llevo los tapa orejas, igual me puedo poner unas gafas, un momento, no estoy mucho de primer día de cole, ¿no? Pero bueno, voy a ver si con el pelo, eh, puede parecer más primer día de colegio, unas trenzas son bastante de primer día de cole, la verdad, venga, va, un color marroncito, así, creo que me gusta, ay, cuántas cosas, tengo dos pelos, no, este, así yo creo que está bien, así puede ser un buen peinado para el primer día de cole, para que el pelo no moleste, eh, entonces, vamos a ver, el maquillaje tiene que ser algo sencillo, que no moleste, que no sea muy, eh, cargado, mira, algo así, me encanta, me encanta, este, eh, oye, pues no está mal, ¿no? Me voy a poner algún color de piel, pues ahora que ya lo he descubierto, me voy a poner, bueno, realmente, este es el que me gusta, pero voy a ponerme, eh, este, como que he tomado un pelín el sol después de verano, y así se nota que volvemos al colegio, ay, mira, este bolso es monísimo, creo que, ay, no, no es gratis, ¿dónde están los bolsos? Un bolso gratis, por favor, un bolso gratis, ay, no tengo, ah, mira, 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 una corbata, una corbata es mucho de primer día de cole, no sé yo si le pega a esta, sí, más o menos, oye, no está mal, me gusta, aquí, un bolso, un bolso, un bolso gratis, eh, este, no, mochila, la mochila, mucho mejor, así se nota que es primer día de colegio, así que voy a quitarme esto, vale, y llevo una mochilita, toma ya, aún no sé si me convence del todo la parte de arriba, la chaqueta, pero es como abrigada, ay, que puedo llevar libros, ay, pues me pongo estos libros, bueno, bueno, increíble, ay, no, es que son demasiadas cosas, creo, eh, son demasiadas cosas y alguien ya se ha puesto libros, así que igual lo que me pongo es un vaso, un vaso de café, sí, un café para mi primer día, necesario totalmente, mira qué adorable, cómo estoy yendo hoy en esta competición, o sea, me encanta, el desfile ha comenzado, vale, yo creo que puedo quedar entre las primeras, es que la gente va súper mona, súper bien, mira cómo mola con las gafas, el peinado, me gustan los pantalones así de campana, pues venga, tres estrellas, porque igual hay alguien que lo hace mejor, pero me gusta, muy bien, por favor, por favor, que me toque a mí y me den muchas estrellas, sí, me toca a mí, vale, por favor, dadme muchas estrellas, yo creo que está bien ser la segunda, porque así como que no hay expectativa y la gente te pone muy buena nota porque te ve muy mona, ¿no? ¿eh? Sí, a mí me encanta, yo me pondría un 10, aquí un 100, me encanta, creo que es el outfit más mono que me he hecho hoy, o sea, mi favorito, por favor, quiero ganar, vamos a ver la siguiente, a ver, depende de cómo lo haga la gente, bueno, a ver, bueno, si lleva la mochila, entonces sí que puede ser el primer día de cole, no está mal, pero no me gusta mucho porque es que es muy sencillito, un 2, le voy a poner un 2, voy a ser un poco más estricta en este juego, no puede ser, si no, siempre pierdo, vamos allá. Siguiente, bueno, parece la profesora, realmente, parece como muy enfadada y, pero, sí, primer día de colegio puede ser, le voy a poner un 3, es que no me suena mucho a primer día de cole, no sé, pero bueno, un 3, no está mal. Vamos con la siguiente, a ver, a ver, mola, mola para ser el primer día de cole, me encaja, sí, venga, va, un 4, me gusta, el peinado me parece un poco raro y el maquillaje me parece demasiado, pero bueno, voy a poner un, no, un 3, un 3, un 3, un 3, yo creo que sí, en este la gente no me gusta mucho, me gustaban más en los anteriores. Bueno, bueno, como siempre, hay unas gemelas, no me lo puedo creer, y además súper monas con el móvil, el café, lo hacen súper bien, venga, un 5, se lo merecen, cuando se lo merecen, pues se lo merecen, no voy a quedar primera ya, van a quedar estas, seguro, lo han hecho súper bien, me encanta, les cambia el labial, bueno, bueno, votación completa. A ver, por favor, ¿puedo quedar entre las 3 primeras? Ah, no, por último, perdón, me había equivocado, falta, eh, bueno, primer día de cole, esto no es mucho primer día de cole, ¿no? Es un poco, ah, sí, 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 bueno, sí, sí, va, la mochila, tal, voy a poner, no, voy a poner un 3, porque yo lo veo así, de frente, y digo, no va al cole, va a tomar un café, así que bueno, vamos a ver qué tal, los ganadores, por favor, quiero ganar, ay, nunca gano, pero sí lo he hecho súper bien, ay, no me lo puedo creer, porque siempre gana la misma, o bueno, me suena a mí que es, ¿he quedado última? ¿Perdón? ¿Por qué he quedado última? ¡Pero sí está perfecta! Ay, la gente, eh, creo que igual, al ser la segunda, no lo sé, no sé por qué, estoy intentando buscar una forma de saber por qué tengo tan mala puntuación, con lo bien que me parece que lo he hecho, me voy a la playa, no voy al colegio, me voy a la playa, porque estoy triste, adiós, no me gusta de mi grupo, la gente no me vota, ah, pero no, venga, va, tengo que ir a la siguiente, vamos, siguiente competición, yo en 50 años, es el segundo, o sea, el siguiente tema, ¿cómo? Es un tema súper raro, ay, Dios mío, madre mía, ¿cómo voy a hacer esto yo ahora? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues mira, me voy a quitar todo, vamos allá, para empezar, genial, estupendo, y en 50 años, pues, ¿qué me voy a poner? No lo sé, o sea, en 50 años, igual me podría poner, esto es que no sé qué ponerme, vamos a ver, vamos a ver, un vestido, yo creo que me podría poner un vestido largo, ay, no lo sé, mira, igual puedo poner súper, súper así, como muy pomposa, muy abrigada, como, no lo sé, no tengo ni idea, o sea, estoy intentando ver qué puedo hacer, a ver, de tacones, me voy a poner estos rojos, así, ¿vale? No lo sé, estoy ahora mismo perdida, o sea, uy, hay overbooking aquí para el pelo, el pelo, ¿cuál tendré en 50 años? Pues mira, me voy a poner el pelo blanco, porque supongo que lo tendré gris, un momento, no llevo pantalones, es verdad, vamos a ver, ¿qué me puedo poner de pantalón? Tengo que buscar algo, una falda, ¿no? A lo mejor, larga, así como, venga, venga, no sé, no lo sé, igual esta, no sé yo, si me queda muy bien, a ver, ¿esta soy yo en 50 años? No lo sé, ojalá, pero, igual así, así, un color gris, a conjunto con el pelo, no sé, de accesorio, pues a lo mejor me puedo poner una, no lo sé, ¿qué me pongo de accesorio? Unos pendientes, un collar y vamos a ver, ¿qué más? La gente, no, la gente lo está haciendo muy bien, no estoy yendo, es que, ¿cómo hace la gente para ponerse outfits más de abuelita? No lo entiendo, no los encuentro yo, ah, igual la textura, es lo que tengo que cambiar, es que, no sé, como más así, ay, 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 no, 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 la voy a liar, la voy a liar, la estoy liando, vamos a ver, no lo sé, como más de flores, sí, sí, más flores, no, pero así no, no me está quedando muy bien, ¿eh? A ver, ¿cuál puedo encontrar aquí? Que sea como antiguo, igual esto, a ver, y la chaqueta también, ¿no? Así, ay, no lo sé, estoy perdida en esta temática, la verdad, estoy un poco mal, un poco horrible, pero bueno, me voy a poner más blanca, un color más pálido, más paliducho, a ver, vamos allá, igual, lo que me falla aquí es el pelo, o sea, debería quitarme a lo mejor esto y ponerme un moño, ¡ah! Tengo un minuto, tengo un minuto, un minuto, ¡ah! Vamos allá, un minuto, un moño, un moño, por favor, ¿dónde hay moños? No me lo puedo creer, ¿dónde hay moños? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Por qué no hay moños? Necesito aquí, esto, esto, este, este y de color blanco, así, 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 el pelo, mejor, mejor, mucho mejor, vale, sigue fallándome bastante la falda, la falda creo que tiene que ser de la misma textura que el resto porque si no queda fatal, así que vamos allá, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¡Ah! Aquí, aquí, venga, va, esta textura es bastante como de abuelita, ¿no? Pero además moderna, una abuela moderna, soy una abuela moderna, chicos, por favor, que me den buena puntuación porque es que, en fin, la gente va súper mona, horrible en este otra vez, no puede ser, he vuelto a empeorar, venga, me voy a poner este bolso, al menos un bolso, ¡ay! Se acabó el tiempo, madre mía, ver la gente aquí ha ido súper mona, yo creo, sí, 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 la verdad que la gente lo hace muy bien, esta siempre va con un gato, madre mía, bueno, le voy a poner un 3, venga, ¡ay! Mi turno, ¡ay, ay, ay! A ver qué nota me pone la gente, oye, es bastante, pues sí, sí, en 50 años, pues puedo ir así, ¿qué pasa? No, no, esta textura es que queda rara en esta chaqueta, bueno, en fin, espero que me hayan puesto buena nota, ¿cómo vuelve a quedar última? No entiendo, mira, esta tiene la misma textura y las gemelas, sí, claro, al ser dos como que mola más, le voy a poner un 4, venga, con el paraguas y todo, es que me falta ser VIP, me falta poder ir a la sala VIP, sí, creo que voy a investigar cómo hacerlo y cómo hacer más cosas, dejadme trucos también en los comentarios si lo sabéis, porque yo estoy ahora mismo perdida, la verdad, bueno, está mal, pero le voy a poner un 2, un 2 porque no me suena a alguien en 50 años, la textura es muy, muy chula, muy de ahora, la verdad, ¡hala, qué mona! Bueno, pero es que esto no es en 5, ¡ay, mira, se ha puesto el maquillaje un poco, sí, como con ojeras, con un poco de arrugas, sí que puede ser en 50 años, sí, le voy a poner un 4, no, un 3, un 3, ¡hala, qué chula! a ver, hay que ser realista, sí, le voy a poner un 5, es súper chulo esto, o sea, cómo lo hacen tan bien, es que esta chaqueta, este vestido con la textura que le queda increíble, no sé, ¿cuál es el truco? A ver, sigue, pero esta no ha ido ya, esta ya ha ido antes, bueno, en fin, votación completa, no sé qué le he puesto, es que creo que se ha repetido, ¿no? o igual soy yo que estoy ya fatal, vamos a ver, los ganadores son... ¡ah, he quedado tercera! ¡ah, pero bueno, no me lo esperaba! ¡he quedado tercera! ¡qué increíble! ¿cómo es eso? me han dado 10 estrellas, a ver, la gente aquí ha dado pocas estrellas en general, la verdad, pero no me importa, o sea, he quedado tercera, ¡bien! era mi objetivo quedar entre las 3 primeras en este vídeo y lo he conseguido, pensaba que no, pero sí, ¡bien! así que dejad en los comentarios y quedéis y continúe en una siguiente parte prometo mejorar y encontrar trucos y saber hacerlo un poco mejor para hacer los mejores outfits que ya sabéis que me encantan las competiciones de outfits y nos vemos en el siguiente vídeo ¡adiós!